Y saludcita, saludcita del pueblo y gente bonita 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 Los sueños de la compañía y el cantador de la sentación y el ritmo de los inspiros los vamos a escuchar y una brilla más hermosa y compadre el sexo con todo el tiempo ¡Vamos a los amigos! ¡Vamos! Las mujeres cantan en el resto de la compañía y la patina y si bien no me pides se nos doy toda la alegría para que nunca se sienten de esta mañil ¡Vamos! ¡Allí se me va a permitir señores, hasta allá! Y con música Y eso es el otro Salud Para todos mis colegas Acuadros Seguire se ha gozado Por lo bien O por padre Y me es lo bendito Un momento 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 ¡Gracias! 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 Y seguimos, y seguimos, 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 seguimos Hoy llegamos a morir, 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 eso, y nos vamos a morir desde el micro brasileño, compadre. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. Bien, que tenga una divina, caos. Y eso dice, así se llama, la divina, caos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡FIRE! ¡Gracias! ¡FIRE! ¡Gracias! la herida esposa, la herida esposa que un marion de última y sólo estoy viendo cuando me alba una bonita, por favor me digas que sí la herida esposa y un hierro cuando me alba una bonita, por favor me digas que sí la herida esposa, la herida esposa ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 oíra y la verga no se hace ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando hay agua, cuando hay agua Me manda así, si no llores, si no te puedo Me manda así A ver, si no llores, si no llores Me dejé llorar, si le voy a llorar Por mi se hagan, hacerle me gusta Sólo tiene lloro Mierda Mierda Mierda, Mierda, Mierda 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 A ver ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Y el saludo, adiós para todos los de raza, de la cañada de Guadalupe, Rodríguez, 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 Rodríguez. Y el saludo, adiós para todos los de la cañada de Guadalupe, Rodríguez. Y el saludo, adiós para todos los de la cañada de Guadalupe. Y el saludo. Y el saludo, adiós para todos los de la cañada de Guadalupe. Y el saludo, adiós para todos los de la cañada de Guadalupe. Y el saludo, adiós para todos los de la cañada de Guadalupe. Y el saludo, adiós para todos los de la cañada de Guadalupe. Y el saludo, adiós para todos los de la cañada de Guadalupe. La cañada de Guadalupe. Y el saludo, adiós para todos los de la cañada de Guadalupe. Y el saludo, adiós para todos los de la cañada de Guadalupe. Y esta es mi gente, esta es mi viejo plaza, mi señor. Y esta es mi gente, esta es mi gente, esta es mi gente. Y esta es mi gente, esta es mi gente, esta es mi gente. Y el sol, que la bailan Con dedos sentados Hasta arriba, mi amor Y el sol, que la bailan Con dedos sentados Y solo de cerca de conmigo En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón La verdad Y no hay fuerza La gracia En el corazón Tu poder Vamos a buscar Y no hay fuerza Y no hay fuerza Y no hay fuerza Y no hay fuerza Con dedos sentados El paniano A cero Eso se me ha de pasar Ya ni más Cuando yo voy a pasar Cuando yo voy a pasar Cuando yo voy a pasar Con tus abrazos Se creerán Que le voy a pasar ¡Gracias! 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 Y como hago los sabores Ya podés haber respiro Porque ya no voy a bailar Si querés irte conmigo Pasó pa' te acometar Y con los pasos altos Por eso me ha nacido Hoy aprende a creer Y no ser feliz contigo Que esto fue mi pecado Tu traición fue mi nación Que esto fue mi nación Con los pasos altos Cuando es al final del destino Hoy vamos a creer Y no ser feliz contigo Que esto fue mi pecado Con los pasos altos Y no ser feliz contigo Que esto fue mi nación Con los pasos altos Y no ser feliz contigo Con los pasos altos Y no ser feliz contigo 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a ver otra cosa cerca! Me da muchas caras de ganas y me guías un sal no pase tú las 했던 muchas caras y me guía ¡Ah! ¡Eh! 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 Me guías un salado… ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!en… ¡Eh! ¡Eh! ¡ mi madre...! ¡Eh! 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 ¡Eh eh! Sería mi vida de tu razón Y la vida de tu simple Me hace sentir como Dios A ver eso es que me hace mal A la que me hace mal en la pasión A ver eso es que me hace mal 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 A ver eso es que me hace mal